Es un encuentro también, ¿no? Por supuesto. A ver, cuénteme un poquito. Así es, hoy más que compartir una reflexión, vengo a dar a conocer uno de los eventos que está organizando la iglesia. Buenísimo. Es un encuentro de matrimonios. Bien, ahí está. Con un lema muy interesante, que dice, casados pero felices. ¿Cuánto lleva de casado usted? Un montón, de más. Por la duda no, pero... No, 30, 30 ahora cumplo, ahora en diciembre. 30. Número redondo. Así que... ¿Sale algún viajecito en familia, una... Comida en familia vamos a hacer. Una comida en familia. Comida en familia, porque íbamos a hacer un viaje con mi esposa juntos, los dos, y íbamos a ir. Pero decidimos hacer un festejo en familia, todos juntos, y ese dinero ocuparlo para irnos de vacaciones todos juntos. No, no hacerlo nosotros nomás, sí, irnos de vacaciones a algún lugar. Ir de vacaciones con la familia. Con la familia, claro, sí. Pero... A nosotros nos gusta mucho eso. Así que va a celebrar a lo grande los 30 años. Y es lo que se pueda, vio, qué sé yo, no sé. Y bueno, 30 años no es poco, no es poca cosa. Nos ha pasado de todo. Lluvia, sol, humedad, todo nos ha pasado en el matrimonio. Pero han permanecido ahí. Sí, 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 por supuesto, obvio, por supuesto, estamos felicemente casados. Felicemente casados, qué bueno. Bueno, justamente, ¿y qué podría decir usted para permanecer y felices? Bueno, cada uno tiene su receta, por supuesto. Por supuesto. Cada personal tiene su receta. Pero por ahí en lo personal, ¿qué usted puede decir? A nosotros nos funciona tener objetivos comunes a no tan largo plazo, vio. Económicos, sociales, de cada uno de nosotros. ¿Y como objetivos, metas? Claro, claro, como objetivo es decir, bueno, vamos a hacer tal cosa. Vamos a tratar de hacer tal cosa este año, por ejemplo. Dentro de dos meses vamos a tratar de tener tal cosa. Así, o de hacer tal cosa juntos. Y después, también, me parece mucho esto de respetar al otro, en cierto sentido, en la vida normal, digamos. Porque cada uno es individual, me parece a mí. Por supuesto. Cada uno tiene sus mañas y sus cosas. Y si vos tratás de reformar a la otra persona, después te vas a encontrar con otra persona, no con la persona que querés. Entonces, aceptarla como es, qué sé yo, no sé, si le gusta mirar la telenovela a las cuatro de la tarde, yo no me voy a poner a mirar partido. Me voy a poner a mirar otra cosa, porque a ella le gusta mirar la telenovela, por decir una banalidad, un ejemplo nada más, ¿no? Pero bueno, en eso, yo creo que es el día a día, es el día a día. ¿Y cómo ve usted el tema de la comunicación? ¿Son de charlar mucho? Sí, ella. Habla hasta por los coos. Como toda la mujer. Me van a matar toda la mujer. Por lo menos usted le escucha o hace como que... No, pero yo también, yo también hablo mucho. Los dos, los dos hablamos un montón. Bueno, usted le conoce. Además, bueno, de ser, por supuesto, su esposa, siente que también es una amiga, digamos. Sí, 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 por supuesto. Sí. Hay cositas por ahí que se aprenden con el tiempo que uno las hace por allí, incluso hasta solamente para la satisfacción del otro también, ¿no? No sé, ahora que me acuerdo, si es una banalidad, algo rapidito. Por ejemplo, yo, no hay mediodía que no diga, estuvo genial la comida. Por más que sea una zanahoria cruda, ¿entiendes? Sí, sí, debe ser agradecido, por ejemplo. Siempre. A mí nunca me va a faltar ese termino de comer. Le digo, la verdad, Nela, estuvo, me encanta, me encantó esta comida. Un pequeño detalle así. Esas cosas. Esas cosas creo que van como remando, ¿vio? Y no quedarse, no quedarse. A ninguno de los dos nos gusta quedarnos, no, no, no. Y él siempre para adelante. ¿Qué sé yo? No sé, cada uno le funciona, cada uno tiene su librito. Yo creo que el próximo encuentro le voy a invitar a usted. No, no, no. También tuvimos muchas malas, ¿eh? Hemos tenido de todo en la vida. Pero bueno, pero eso es parte de la vida. Por supuesto. Y ver, bueno, cómo solucionar también los momentos difíciles. Sí, sí, sí. Tengo una gran persona al lado. Eso tengo que admitirlo. Es una mujer con todas las letras. La verdad que me saqué que inicié con esto. Pero, sí, qué sé yo. Vamos para adelante. Qué bueno. Vamos para adelante. Qué bueno. Y hablando de eso también, hay diferentes versículos en la Biblia. Usted hablaba del respeto, que tiene un mutuo respeto. Y hay, por ejemplo, la palabra de Dios, que es un mensaje que es justamente para los matrimonios. Dice que cada hombre o cada esposo debe amar a su esposa, como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Habla de un amor y un respeto mutuo para que funcione bueno el matrimonio. Sí. Y también hay otro versículo que puede ser aplicable a cualquier situación. Puede ser en un matrimonio, entre hermanos, entre vecinos, con nuestro prójimo, que dice no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Cómo debe resolver los desacuerdos lo antes posible? Sí. No dejar que pase el tiempo. Y muchas veces las cosas se ponen peor, sino de ir resolviendo cualquier conflicto que pueda ir surgiendo. Y este encuentro de matrimonio, bueno, justamente casados pero felices, que suena muy lindo el lema. Yo creo que va a estar lindo todo lo que se comparte allí. Hay invitados especiales que van a venir desde Rosario. Justamente un matrimonio, Fanny Rabinovich y David Romera. Ellos, entre varias cosas que hacen en sus vidas, trabajan con matrimonio y van, recorren diferentes lugares dando charlas también a los matrimonios para edificarlos, inspirarlos. Así que, digamos, son personas que están en la temática del matrimonio, además de estar casados también. Así que esto se va a llevar adelante, este encuentro de matrimonios, el 7, sábado 7 de diciembre, a partir de las 20, 30 horas, en las instalaciones de la Iglesia Bautista. Es un evento totalmente gratis. Hay que ir, disfrutar. También se va a compartir una cena a la canasta para todos aquellos que se quieran quedar. Como es a la canasta, así que cada uno lleva lo que quiere, lo que pueda. Pero la idea es poder disfrutar y ser edificados. Y bueno, la idea es no solo estar casados y perdurar en el tiempo, sino también estar lo más felices posible. Y dice allí, la invitación tiene un versículo bíblico, Ecclesiastes 4.12, que dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, cuando habla de tres, habla de Dios en el medio, o sea, el matrimonio y Dios en el centro. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Hablando de la importancia también de Dios en la vida del matrimonio. Y la importancia de tener estos... Usted mismo hablaba del respeto mutuo entre el matrimonio, y esos son principios que ya los encontramos en la Biblia, del amarnos, del respetarnos, de tener paciencia los unos para con los otros. Y también anunciar una nueva peña, peña mujer verdadera, se va a llevar adelante este viernes 29 de noviembre, a partir de las 20, 30 horas. Si está lindo el clima, se va a llevar adelante en el pórtico. Bien. Y si no, seguramente en las instalaciones de la Iglesia Bautista. Bien. Así que va a ser también un lindo tiempo para compartir. En este caso, es un evento de la peña para las mujeres, bajo el título Humildad y Dominio Propio. Bien, ahí estamos. Encuentro de Matrimonios Casados Pero Felices se realizará el 7 de diciembre, a la hora 20, 30, en el Salón de la Iglesia Roque Sáenz Peña y Vieites, con la participación de Fanny Rabinoich y David Romera. Esto va a ser justamente el 7 de diciembre. Están todos invitados, libre y gratuito. Y también la peña. Perfecto. Las dos cosas. Muchas gracias. La gente ya sabe. Que vayan y...